Hola chicos, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. Bien, continuamos con la canción de Jingle Mal Rock, ok. Vamos, les voy a interpretar lo que ya llevamos, ¿sale? Dice así. Muy bien, eso es lo que llevamos, ¿ok? Vamos con lo siguiente, fíjense muy bien. Empezamos en un Do, 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 Re, Do, así. Ok, luego, La, Do, Re, Do. Ok, empezamos con Do, Do, Re, Do, luego, La, Do, Re, Do. Veanlo. Ok, después. Si, Do, Si, Do, Si, La, Sol, Ni. Ok, otra vez. Si, Do, Si, La, Sol, Ni. Luego, repito el Do, Do, Re, Do. Otra vez, La, Do, Re, Do. Luego, Sol, Sol, La. Vamos a hacer tres veces Sol. Sol, 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 La. Sol, 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 La. Sol, 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 La. La, 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 Si, Sol, La, Sol. Ok, otra vez, Todo. Repitimos. Perdón. Bien, me parece que ahí tuve un ligero error, pero bueno. Vamos otra vez, a ver, desde aquí, desde la parte nueva. Vamos, repetimos la primera parte. Eso es, ¿sale? Entonces, ahí está, chicos. Repasen esa parte. Ya estamos ya prácticamente al final de la canción. Entonces, échenle ganas y espero sus evidencias a más tardar el día sábado. ¿Vale? Nos vemos.